Bien, amigas, siguiendo con nuestra clase de las patitas de Aurora y Sebastián, de los conejitos Aurora y Sebastián, nos habíamos quedado la clase anterior, habíamos cortado, cosido todo, ¿no? Y ya nos quedamos en la parte de que tenemos que rellenar las patitas y formar los deditos, entonces lo primero que hemos hecho es voltear, ahora tenemos que acomodar bonito, ¿no? Siempre les aconsejo que antes de voltear, antes de voltear, ustedes lo planchen bonito, planchen las costuras o si no, si no tienen una plancha a la mano, sencillamente ustedes con los mismos dedos van abriendo la costura, ¿no? Van abriendo la costura para que quede bien, ahora lo que vamos a hacer es rellenar, ¿y cómo vamos a rellenar? Sencillamente hacemos esto, nos vamos a hacer parte de acá abajo, vamos a agarrar una buena cantidad de napa, vamos a agarrar una buena cantidad de napa, ¿no? Y luego sencillamente vamos a abrir hacia acá abajo y con los dedos vamos a meter la napa hacia adentro, ¿no? Con nuestros dedos nos ayudamos, miren ustedes, nos ayudamos con los dedos, con los dos dedos, con los dos dedos y lo vamos abriendo Aquí tiene que quedar gordito para poder formar los dedos Miren ustedes, ahí tienen que poner una buena cantidad de napa Para poder hacer los dedos, con sus dedos lo abren, ¿no? Con sus deditos lo abren Y lo van acomodando, miren ustedes cómo va quedando esta parte de acá adelante Agarran otra cantidad más o menos de napa, ¿no? Y siguen ustedes metiendo la napa Que se van a ayudar con sus deditos Con estos dos dedos de acá Entonces tienen que poner una buena cantidad de napa A las patitas, a la base de las patitas, ¿no? Que es lo que vamos nosotros a formar Entonces una vez que ya vemos esto Recién vamos jalando hacia arriba Vamos metiendo, vamos jalando Vamos metiendo, vamos jalando En ustedes Vamos metiendo, vamos jalando vamos metiendo, vamos jalando hasta que quede formado nuestra patita hasta que quede formado nuestra patita entonces si hay algo que acomodar abajo miren ustedes, jalamos, jalamos si hay algo que acomodar siempre yo siempre utilizo un palito de madera un palito de madera que me hago y que le corto la parte de abajo le corto en forma sesgada entonces esto me va a ayudar si yo tengo que acomodar por ejemplo acá tengo que acomodar esta parte de acá sencillamente lo acomodo con este palito me ayudo jalo, me ayudo no ya veo que es lo que falta lo acomodo con el palito y con las manos lo acomodo bonito sencillamente sencillamente ya pongo lo último lo último de la napa para poder cerrar para poder formar mis deditos primero tengo que primero tengo que rellenar bien jalar, revisar y después ya recién hago lo demás entonces aquí ya hemos rellenado ya hemos rellenado y hemos visto y entonces ahora vamos a cerrar como cerramos ahora vamos a agarrar una aguja con un hilo una aguja normal con un hilo le he puesto el hilo de atraque y sencillamente agarro acá en el borde de la costura vamos a trabajar con un hilo de un solo hilo y siempre se hace el atraque para que no se jale el hilo para que no se salga para que no se jale para que esté fuerte sencillamente ustedes le dan una lazada lo ajustan y entonces con esto ya se queda seguro luego sencillamente hacen una bastilla ven ustedes dan la vuelta dan la vuelta todo así alrededor dan la vuelta y después lo van jalando o si no le van a ustedes a dar toda la vuelta le van ustedes dando toda la vuelta abriendo siempre para que para que puedan trabajar con facilidad ¿no? entonces damos la vuelta toda la vuelta y terminamos en el mismo lugar sencillamente ahora jalamos y ya mire cómo va a quedar sencillamente jalamos acá hacemos el atraque para que ya no se corra el hilo ¿no? lo ajustamos y ya listo ya quedó sencillamente nosotros entramos por el mismo lugar para que se pierda nuestro hilo recuerde que aquí en el rincón de Ana María donde juntas lo podemos lograr siempre nos preocupamos por los detalles entonces siempre revisamos entonces ya cortamos este hilo y ya las patitas se van a quedar listas igual hacemos con la otra patita cerramos y vamos a tener la otra patita entonces ahora lo que tenemos que hacer amigas vamos a formar los deditos ¿cómo formamos los deditos? acuérdense acuérdense pata derecha pata izquierda pero como los conejitos solamente le vamos a hacer tres deditos ¿no? entonces no va a haber ningún problema si le hicieron un dedo más gordo y los otros más chiquitos entonces si tenemos que preocuparnos por la derecha e izquierda solamente tenemos que ver la base cuál va para la derecha y cuál va para la izquierda este por ejemplo es de la izquierda eso es lo único que tenemos que preocuparnos entonces después vamos a hacer vamos a marcar para hacer los deditos ¿no? los deditos son grandes entonces vamos a marcar tenemos que poner dos alfileres porque solamente le vamos a hacer tres deditos entonces revisamos más o menos nosotros buscamos la altura dos 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 o de lo contrario el dedito del medio tiene que quedar más gordito entonces tenemos que ver si lo hacemos más arriba más abajo entonces buscamos tenemos acuérdense que tenemos que ponerlos en el mismo lugar a la misma altura perdón entonces sencillamente ustedes seguían con su con su aguja de la cual van a coser ¿no? seguían con su aguja para ponerlos a la misma altura entonces ya lo puse a la misma altura vi ¿no? que dedito va a estar más gordo que dedito va a estar más flaco entonces le pongo un poquito más allá para poder dejar el gordito el dedo del medio más gordito entonces una vez que hemos hecho las marcas sencillamente agarramos nuestra aguja esta oportunidad he tomado la aguja de siete centímetros ¿no? le he puesto un hilo de bordar como les dije porque el hilo de coser jean no lo no lo encuentro de este color porque de este color son las plantillas si sus plantillas son rosadas utilizaré rosado o el fucsia depende del color ya esos detalles dependen de ustedes yo lo estoy haciendo de este color porque le voy a poner ropa a Sebastián le voy a poner ropa turquesa ¿no? y a Aurora le voy a poner voy a hacer sus aplicaciones en color fucsia entonces por eso es que he tomado este color para que se vea más bonito ¿no? ustedes si no encuentran también lo pueden hacer con blanco con color perla con color crema con el color que deseen entonces yo tengo que buscar el mismo el mismo lugar y para ello sencillamente agarro con el alfiler que está ahí sencillamente agarro y mido más o menos a donde queda entonces ya sé que queda ¿no? ya sé que queda aquí abajo le pongo el alfiler lo mismo voy a hacer acá para poder como esto es bien ancho para poder ver hasta donde tengo que poner el otro alfiler ¿no? entonces miren ustedes voy a tener que poner aquí miren ustedes con el mismo hilo para que estén en el mismo lugar entonces vamos a empezar miren ustedes voy de la parte de acá abajo en el alfiler que he puesto de mi guía y sencillamente hago hago esto le saco el alfiler un consejo no hay que poner el hilo muy largo para no enredarnos esta oportunidad no no he querido cambiar el hilo por eso es que lo he puesto un poquito grande lo estoy haciendo lo estoy haciendo con hilo doble porque quiero que se vea el detalle como un adorno ustedes lo pueden hacer de un solo hilo o si quieren del mismo color de el mismo color de la base de arriba el color perla ¿no? entonces sencillamente de acá lo voy a pasar acá arriba para que para poder trabajarlo bien quito este alfiler sencillamente he empezado de la parte de abajo porque para poder nosotros acá esconder ¿no? el hilo que hemos empezado entonces sencillamente vamos a hacer esto vamos a poner un alfiler aquí para poder jalar ¿no? vamos a poner un alfiler aquí para que nos ayude sencillamente entramos por donde hemos hecho nuestro nudo y jalamos miren ustedes jalan no es jalar mucho sencillamente jalan vuelven a pasar vuelven a pasar no se olviden que es un poquito más allá siempre medio milímetro más porque si hacemos por el mismo sitio ¿no? si hacemos por el mismo sitio el hilo se puede salir ¿no? sencillamente jalamos y ya vamos a tener la patita el dedito vamos a tener el dedito que ya está como queremos ¿no? el dedito se ve en la costura pero si no queremos que se vea la costura le ponemos del mismo color y la jalamos un poquito más entonces sencillamente de acá entramos por el mismo lugar pero medio milímetro hacia el otro lado medio milímetro porque como le digo no se pone en el mismo lugar porque si no se descose entonces sencillamente pasamos al otro lugar ponemos un alfiler aquí en el mismo sitio donde hemos puesto acá ya sacamos este ponemos un alfiler acá vemos donde va a quedar el dedo gordito vemos donde va a quedar el dedo gordito y nos vamos a nuestro otro alfiler que hemos hecho nuestra marca nos vamos a nuestro otro alfiler lo sacamos y salimos por el lugar donde hemos empezado jalamos jalamos ya no necesitamos este alfiler jalamos volvemos otra vez para que se quede bien fijo el dedito no acuérdense que entramos por el sitio donde hemos hecho nuestra marca pero un poquito más allá y volvemos a salir al mismo punto 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 y jalamos jalamos bien entonces se han quedado los dos deditos los tres deditos miren ustedes el dedito gordo para que no quede para acomodarlo bien sencillamente acomodamos para que el dedo de acá quede acomodamos entonces ya quedaron los deditos para poder fijar sencillamente miren ustedes pasamos por el mismo lugar pasamos al otro lugar miren ustedes pasamos al otro lugar y regresamos regresamos al mismo punto y jalamos entonces ya se queda ese ese detalle volvemos acá atrás pero nos vamos al otro lugar al otro dedito sencillamente y después entramos por el mismo lugar salimos 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 al otro al otro dedito volvemos volvemos y salimos al dedito de abajo jalamos un poquito y con eso terminamos entonces ahora vamos a hacer el atraque para que se quede le damos dos vueltitas jalamos y ahí queda entonces para poder perder el hilo sencillamente paso paso por aquí y me voy a cualquier lado a cualquier lado para poder cortar el hilo para poder cortar el hilo para poder perder el hilo miren ustedes amigas así quedó nuestra patita ya con sus deditos no con sus deditos para poner ya a nuestro a nuestros conejitos acá ya tenemos la otra patita miren ustedes ya tenemos ambas patitas el detalle de el dedo gordito del medio no entonces amigas esta ha sido la clase de nuestras patitas de nuestras patitas para nuestros conejitos Aurora y Sebastián aquí en el rincón de Ana María donde juntas lo podemos lograr hemos terminado con la clase con la clase de las patitas de nuestros conejitos Aurora y Sebastián entonces amigas en nuestra próxima clase vamos a hacer las manos para poder terminar y empezar ya a formar nuestro nuestros bellos conejitos hasta la próxima clase chicas bye bye chicas 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 Gracias por ver el video.